El tratamiento de conductos es también conocido como endodoncia, es un procedimiento dental para salvar un diente afectado por caries profundas o infección en el nervio dental. El tratamiento consiste en remover el tejido nervioso muerto o en descomposición y las bacterias que se encuentran al interior del diente. Lo primero que hará el dentista es aplicar anestesia local. Esto ayuda a realizar tratamientos sin dolor. En la limpieza de caries, las fresas dentales son herramientas esenciales para eliminar el tejido cariado y preparar la cavidad para la restauración. Las fresas redondas son comúnmente utilizadas para acceder a la caries y eliminarlas. La limpieza de caries, las fresas dentales son las fresas dentales son las fresas many people. Esa es la de la limpieza de caries. absoluto con goma dique es un método estandarizado para realizar tratamientos de conducto y otros procedimientos dentales. El objetivo del aislamiento absoluto es mantener el área de trabajo libre de saliva, libre de sangre y otros fluidos contaminantes. El tratamiento de conductos en la actualidad se realiza con sistemas rotacionales o mecanizados como los reciprocantes, proteiper, etcétera, reduciendo enormemente el tiempo de trabajo y las horas que el paciente debe asistir a las sesiones con el dentista. Ahora con estos sistemas rotatorios en algunos casos se puede realizar el tratamiento de conducto en una sola sesión dependiendo de la complejidad y del grado de infección que presenta la pieza dental. Luego de limpiado y conformado los conductos, se realiza una escrupulosa irrigación con antisépticos para descontaminar el interior de los conductos. La ausencia de sangrado al interior del diente es indicativo de que el tratamiento de conducto va a finalizar. El relleno utilizado para sellar los conductos se llama gutapercha, en conjunto con un cemento endodóntico mezclado previamente, obtura o sella el interior de los conductos radiculares. Una vez finalizado el tratamiento de conductos, el dentista puede restaurar el diente con diferentes técnicas. Aquí explicaremos una técnica que se llama corona tipo endocrone. Para realizar la corona tipo endocrone es necesario primero rellenar con resina compuesta y reforzar las paredes del diente, iniciando con el grabado ácido, aplicando adhesivo para finalmente rellenar con resina compuesta. El preparo para la endocrone es crear una plataforma con biseles mediante el uso de diferentes fresas de grano grueso a fino. La preparación también incluye una cavidad central que coincide con la cámara pulpar, que le dará retención a la corona. La toma de impresión se puede realizar de manera analógica o con escáner digital, en este caso la realizaremos con silicona dental. Estas impresiones se mandan al laboratorio para la fabricación de la corona tipo endocrone, en porcelana libre de metal como circonio, disilicate de litio, etc. Pasado unos días, el laboratorio nos envía la corona tipo endocrone, listo para cementar. El proceso de cementación está estandarizado, empezando por el grabado ácido de la superficie dental, colocando adhesivo, aplicando cemento resinoso dual y finalmente con aplicación de la luz ultravioleta, para iniciar la polinización del agente cementante. Estas partes respuestas En los componentes�을 articulando automáticos문icamente hay un ejemplo refista de la luz extra quién es el farán bien las tendrías deslacionales, Estas沒еждaciones Da No Gracias por ver el video.